Y hoy les voy a enseñar a hacer esta granola saludable, casera y sobre todo deliciosa, perfecta para consentir a todos en casa. Hoy vamos a hacer granola, una receta muy fácil, se puede hacer al sartén o al horno, yo para que muchas personas la hagan la voy a hacer al sartén para que ustedes tengan la idea. Acá están los ingredientes, los ingredientes van a gusto de ustedes y yo lo hice con lo que tenía en la casa, si ustedes solamente tienen avenas, almendras y maní pueden hacerlas e igual le van a quedar ricas. La idea de esto es que controlemos el azúcar y pues la hagamos nosotros mismos que me parece mucho más chévere. La voy a hacer con un toque de chocolate para los que nos encanta el chocolate, pero igual va a ser súper saludable. Por acá tengo cacao, no le tengan miedo al cacao que es buenísimo, tiene muchísimos beneficios para nuestro organismo. Maní, almendras, nueces, ajonjolí, chía, chocolate oscuro, avena, semillas de girasol y coco. Recuerden que los ingredientes les van a salir acá a ustedes, a mí no me gustan las uvas pasas, entonces ustedes si quieren les pueden agregar uvas pasas. Vamos a poner la avena en el sartén y le vamos a agregar una cucharadita, yo voy a usar aceite de coco, pero si ustedes tienen aceite de coco o mantequilla guí, bueno no hay problema, pueden hacerlo con cualquiera de sus dos. Vamos a revolver y por acá le voy a empezar a agregar el cacao. Y seguimos revolviendo. Por acá voy a agregar maní, tengo todo a fuego súper bajito, listo, la idea es que todo eso se nos tueste un poquito. Voy a agregar también las almendras, las semillas, y voy a continuar revolviendo y revolviendo. Acá ya que tengo todos los ingredientes voy a agregar el sobrante del cacao que tenía y empiezo a revolver nuevamente. Por acá le voy a agregar coco. Les cuento que estoy haciendo poquita, pero pues ustedes hacen la cantidad que quieran, igual la guardan en un frasquito y les dura bastante. Si tienen los garbanzos crocantes de chocolate, quedan perfectos agregárselos. Como endulzante yo voy a usar miel, pero ustedes pueden usar miel o panela. Si van a usar panela lo que hacen es que la derriten un poquito en agua y pues cuando ya esté como completamente el agua de panela, se lo agregan. Y pues dejan que se tueste. Por acá le voy a agregar la miel. Esto también es a gusto de ustedes. La idea es que la acomodemos así y ya luego la dejemos un ratico como quietica para que ella se vaya tostando. Yo le voy a agregar también un toquecito de canela porque me encanta el sabor de la canela. Voy a agregar una pizquita de sal porque eso me va a ayudar a que se resalten más los sabores. Ahora lo que haremos será agregar un poquito del chocolate oscuro. Vamos a revolver, dejar que se derrita un poco y ya vamos a apagar la granola. Queda súper rica. Aparte es muy chévere porque ustedes le agregan de cada ingrediente lo que a ustedes más les guste. Bueno, como les dije, la receta se puede hacer al horno y quería darles el ejemplo. Entonces acá puse un poquito de papel parafinado encima de una bandeja. Me parece un poco más fácil porque mezclan todos los ingredientes en un bowl y simplemente lo ponen ahí. No hay que revolverlo, lo mejor es que la dejamos intacta mientras está en el horno y mientras la sacamos también la dejamos reposar y no la tocamos. Bueno, y por acá les muestro el resultado de nuestra granola. Quedó así, queda súper crujiente. Y en otras historias les voy a dar como detallitos varios y consejos para que les quede deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!